El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 12 de Mayo Salmo 88 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya He encontrado a David mi servidor Y con mi aceite santo lo he ungido Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Contará con mi amor y mi lealtad Y su poder aumentará en mi nombre Él me podrá decir, Tú eres mi Padre El Dios que me protege y que me salva Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor